Cuando de verdad se quiere Como me está pasando Que me despierto llorando Con que ruedas de agonía Y es que te quiero mi vida Y eso me da mucho miedo Miedo hay, tengo miedo Miedo de perderte Tengo hay, vida mía Tengo mucho miedo Y el mundo de verme contigo Y tiendo, si no te veo Y este cariño es castigo Castigo que yo deseo Porque aunque estaré en mi vida Ya me duele el pensamiento Y tu alegría es mi alegría Cuando te conozco de verdad Y es que te quiero mi vida Y eso me da mucho miedo Miedo hay, tengo miedo Miedo de perderte Tengo hay, vida mía Tengo mucho miedo Miedo hay, miedo Tengo mucho miedo Miedo de perderte Miedo de perderte Yo tuve amores con Loreta, tuve amores, el corazón y bienestar yo se los di También mis besos yo los puse en su boquita de coral y en su cabeza américa y celestial Yo tuve amores con Loreta, tuve amores, el corazón y bienestar yo se los di También mis besos yo los puse en su boquita de coral y en su cabeza américa y celestial Que bonito tus ojitos, que bonito tu mirar, que bonito tus ojitos, que bonito tu mirar Y que lindo cuerpecito, yo te lo libre del mal Y que lindo cuerpecito, yo te lo libre del mal Entre tus ojitos, hermana, tengo amores compartidos Entre tus ojitos, hermana, tengo amores compartidos Ahora yo la quiero más y a la otra no la olvido Ahora yo la quiero más y a la otra no la olvido Coloreta es su hermanita, tengo amores compartidos Tengo amores compartidos, Coloreta es su hermanita Ahora la ves en los ojos y a la otra en la boquita Ahora la ves en los ojos y a la otra en la boquita Que bonito tus ojitos, que bonito tu mirar Que bonito tus ojitos, que bonito tu mirar Y que lindo cuerpecito, yo te lo libre del mal Y que lindo cuerpecito, yo te lo libre del mal Y que lindo cuerpecito, yo te lo libre del mal